Hola, soy la doctora Catalina Torres, actualmente rotando en la pasada de ginecología oncológica. Y en esta ocasión voy a hablar sobre radioterapia. A modo de introducción, la radioterapia es una herramienta terapéutica en el manejo de la patología oncológica ginecológica, ya que nos permite una destrucción de las células tumorales, esto a través de un suministro dirigido de energía en un tejido para lograr una lesión biológica controlada. Puede ser según secuencia temporal, y esto se diría en exclusiva adyuvante sincrónica, exclusiva como el único tratamiento que recibe la paciente, adyuvante como un complemento de un tratamiento primario principal que puede ser cirugía, y sincrónica es cuando se administra con otra modalidad de tratamiento. También puede ser según fidenalidad que puede ser curativa y paliativa. Curativa cuando se administran dosis mayores de radioterapia, esperando una remisión completa de la enfermedad, y paliativa cuando son dosis menores para aminorar síntomas, como por ejemplo hemorragias o obstrucción, etc. Y respecto a nuestro quehacer, se ocupa en el 60% de los cánceres de cuello terino, en el 45% de los cánceres de endometrio, y en el 35% de los cánceres de vulva. Respecto a los mecanismos de acción y propiedades físicas de la radiación, se usa la radiación ionizante con fines terapéuticos, y esta se produce por energía que se libera por un átomo en forma de ondas electromagnéticas o partículas. Esto se produce a través de la desintegración espontánea de un átomo, y esta radiactividad libera energía excedente emitida en forma de radiación ionizante. Los dos tipos de radiación electromagnética utilizados en la radioterapia son los fotones y los rayos gamma. Ambos se consideran como ondas electromagnéticas o partículas. Los rayos gamma se obtienen a partir de radioisótopos como el cesio o el iridio, y los fotones se producen cuando se aceleran electrones de alta energía y se frenan bruscamente con una lámina metálica. A parte de esta energía cinética es liberada como fotones. Entre las partículas electromagnéticas que se conocen están los electrones, los protones y los neutrones. Y otra fuente de radiación que es importante mencionar son los aceleradores lineales, ya que tienen dos modalidades. Electrones que chocan con una lámina metálica, que puede ser oro o tungsteno, o una metálica que puede ser plomo. Respecto al depósito de radiación en los tejidos, con el acelerador lineal mencionado previamente, se producen entonces haces de fotones y electrones. Entonces, en la modalidad de tratamiento con fotones, que está indicado para tumores profundos, como se observa en la imagen a la izquierda, se orienta el haz de electrones acelerados de modo que incida en un blanco metálico para generar fotones con diversas energías. La intensidad del haz fotónico debe ser uniforme para el empleo en humanos y en ese sentido se utiliza el filtro de aplanamiento del haz, que es el que está en esta imagen. Y en la modalidad de tratamiento con electrones, indicado en el caso de lesiones superficiales, el haz de electrones incide en una lámina fina de plomo para dispersión, en vez de hacerlo en un blanco metálico. También un concepto importante mencionar es la dosimetría, que es el cálculo de la dosis de radiación, que pronostica cuánto absorberá la paciente y se define en Gray. Respecto a los efectos biológicos de la radiación, la molécula de ADN es el sitio en que se manifiesta el efecto biológico de la radioterapia. La radiación interactúa de forma directa o indirecta con los átomos en la molécula de ADN. En el primer caso, se crean partículas de transferencia de energía lineal como los protones, los electrones, los neutrones rápidos y los iones, que son los que dañan directamente las cadenas de ADN. Y en la forma indirecta, el daño al ADN se produce por la liberación de un radical hidroxilo que es altamente reactivo. Para poder lograr este efecto, se necesita de una correcta oxigenación tisular y por eso es importante optimizar el hematocrito y hemoglobina de las pacientes que van a recibir radioterapia. Para poder lograr la muerte de las células en el tejido maligno, la radiación va a provocar un daño en el ADN que está dado por la ruptura de sus cadenas, como lo mencionábamos, en sitios múltiples, lo que ocasiona su fraccionamiento. Al intentar reparar este daño, estas piezas se unen de forma incorrecta, lo que provoca diversos fenómenos que llevan a la muerte de estas células, ya sea por apoptosis o por mitosis catastrófica en la que sus descendientes contienen ADN dañado. Es importante mencionar que también dentro de un tumor, las células que proliferan se encuentran en distintas fases del ciclo celular. Las fases mitosis y las fases G2 son las fases más sensibles a la radiación, por lo tanto son las células que van a morir. En cambio, las fases en G1 y en síntesis de ADN son las menos susceptibles a la radiación. Se producen cuatro fenómenos importantes como respuesta celular a la radiación. Está la reparación, que es la reparación de un daño subletal que ocurre cuando una dosis de radiación se separa en dos o más fracciones con un intervalo de un par de horas. En este lapso de tiempo, las células aprovechan para reparar el daño y el índice de supervivencia de ellas es mayor. Después está el reordenamiento, en las que las células que sobreviven van a iniciar su avance en el ciclo mitótico y esto se denomina reordenamiento. Es por eso que en la radioterapia se prefieren ciclos fraccionados para poder irradiar a las células en distintas fases de su ciclo celular. Después está la repoblación, en la que las células responden dentro del tejido para reponer la pérdida de aquellas células que fueron dañadas. Y por último, la reoxigenación, en la que la población de células de un tumor consta de un componente oxigenado y de otro hipóxico. Y las células que están cerca de los capilares están más oxigenadas y las que se ubican a más de 100 micrones son hipóxicas. Después de la radiación, las células oxigenadas son destruidas por el radical hidroxilo. Entonces esto hace que el tumor se reduzca. Y las células que antiguamente eran hipóxicas se acercan más a los capilares sanguíneos y esto hace que se oxigenen más y sean aún más susceptibles a la radiación en una próxima sesión de radioterapia. Respecto a las consecuencias biológicas de la radioterapia, estas van a depender de la respuesta de los tumores a esta radioterapia, los efectos secundarios agudos y tardíos asociados a la misma, el posible o potencial desarrollo de neoplasias radioinducidas a largo plazo por mutaciones que se produzcan en las células somáticas. Y es importante esto último, ya que se define como el concepto que rige la radioterapia, que es el radioterapéutico y el balance del riesgo-beneficio. Tenemos que recordar también que las células normales cuentan con una mayor capacidad para detectar y reparar las lesiones producidas por la radiación. En cambio, las células cancerígenas tienen una falta de los mecanismos de reparación que les permite que este efecto de la radioterapia sea permanente y conduzca a su muerte celular. Además que también existen límites de la dosis de radiación que un tejido puede tolerar antes de alterar significativamente su forma, su estructura y su funcionalidad. Respecto a la clasificación de la radioterapia clínica, se puede definir según intención u objetivo, como ya lo veníamos mencionando al inicio, curativa para tratar la enfermedad y paliativa para tratar los síntomas, como por ejemplo en las metástasis que originan hemorragias, dolor y obstrucción. Y también su relación con otras terapias de cáncer que puede ser la cirugía o la quimioterapia exclusiva cuando es una terapia única, adyuvante que puede ser posterior al tratamiento primario, neoadyuvante previo a cirugía o sincrónica o concurrente, como lo mencionamos al inicio. Respecto a las modalidades de radioterapia, está la radioterapia externa en que hay una fuente externa al paciente, como el acelerador lineal que produce el haz de fotones o de electrones. También se debe ver el interés de irradiar una zona de gran tamaño y recordar que los fotones sirven para los tejidos profundos, para los tumores profundos, como el cáncer cervicotiriano avanzado, los ganglios pélvicos y lumbobórticos también, y los electrones sirven para tumores dianas superficiales que pueden localizarse en la piel, anopatías inguinales y mamas. Para realizar la radioterapia externa hay que hacer una planificación, delimitar bien la localización y la vecindad del tumor, cuáles son las medidas para inmovilizar a la paciente para que reciba la radioterapia, las imágenes que deben obtenerse para definir de forma tridimensional una neoplasia y también los volúmenes de tejido sano, hacer una delimitación de los volúmenes objetivos que quieren irradiarse, hacer una simulación en una sala específicamente dedicada a esto para definir los campos anticipados de tratamiento antes de una sesión real y definir la dosis y programa que se realiza por un dosimetrista radiólogo que el cual utiliza planes computarizados de tratamiento en un software especial para realizar elaborar el plan más óptimo para la paciente. Respecto a la radioterapia, otra modalidad de radioterapia es la radioterapia modulada por intensidad y esta también se conoce como radioterapia conformacional tridimensional y con este procedimiento la distribución las distribuciones de las dosis se expresan en mapas de dosis de radiación generados por un computador en la que se superponen a las imágenes obtenidas por un escáner de este modo se obtiene una relación visual de las dosis que recibe cada parte anatómica y da como resultado una conformación mejorada que permite disminuir los efectos secundarios en el intestino y vejiga durante la radiación pélvica respecto a esta modalidad no se han demostrado beneficios en la sobrevida pero si se ha demostrado disminución de la toxicidad en otros tejidos otra modalidad de radioterapia es la radioterapia interna o la braquiterapia que consiste en utilizar un tratamiento a una corta instancia se hace a través de una introducción de radioisótopos radioactivos o sea radioisótopos en la neoplasia o en una zona cercana al tumor es muy activa a corta distancia y permite administrar grandes dosis al tumor esta se puede administrar también posterior a radioterapia externa cuando ya se ha disminuido el volumen de un tumor grande y las dosis también disminuyen a mayor distancia de la fuente y está indicada sobre todo en tumores pequeños de 3 a 4 centímetros la braquiterapia puede ser intracavitaria o intersticial y esto consiste en la radioterapia intracavitaria en la cual se insertan en una cavidad corporal como el útero aplicadores que contienen fuentes radioactivas selladas como el cesio y en la radioterapia intersticial se hace a través de la colocación de catéteres o agujas directamente en el cáncer y en tejidos vecinos y el radionuplido típicamente utilizado es el iridio en el caso de la braquiterapia intraperitoneal que también es otra modalidad se instilan soluciones como la de fósforo y oro también esta braquiterapia puede ser temporal respecto a la combinación con otros tratamientos la combinación de radioterapia pélvica más braquiterapia permite maximizar el control locoregional de la enfermedad mientras se minimiza el riesgo de complicaciones ya que debemos recordar que la radioterapia como modalidad única rara vez logra el control de cánceres avanzados localmente como es el caso de los cánceres del aparato reproductor de la mujer entre las causas de esto están diversos factores como son la hipoxia tumoral las metástasis a distancia y la incapacidad de los tejidos pélvicos para tolerar grandes dosis de radiación es por eso que sobre esa base durante muchos decenios se combinó a la radiación con la quimioterapia o la cirugía para mejorar el control de la enfermedad local y así poder aminorar las metástasis a distancia la radioterapia y la quimioterapia se pueden hacer o de forma alterna pero con tal combinación terapéutica la prioridad debe ser los intentos de llevar al nivel máximo los efectos tumoricidas y a un nivel mínimo los efectos tóxicos sobre añadidos es importante recalcar que si se va a hacer una cirugía juntamente con radioterapia la cirugía debe realizarse 4 o 6 semanas por radioterapia para permitir una correcta cicatrización y de los tejidos respecto a la repuesta de los tejidos a la radioterapia esto va a depender de los sitios irradiados del volumen tisular del tamaño tumoral y la hipoxia tumoral del tipo de radiación de la dosis total de la dosis por fracción de si corresponde un tratamiento combinado y si el paciente poseía comorbilidades debemos recordar que en términos generales la radioterapia no es tolerada satisfactoriamente si es que existe en primer lugar un gran volumen de tejido irradiado una gran dosis de radiación una gran dosis por fracción y una persona con edad avanzada o con morbilidades también debemos recordar que la lesión en los tejidos normales por la radiación se exacerba por intervención de factores como operaciones previas quimioterapia simultánea un paciente que esté cursando con una infección pacientes con diabetes mellitus descompensada hipertensos cuadros inflamatorios como enfermedad de cronocolitis gulcerosa respecto a la toxicidad de la radioterapia se puede dividir en aguda subaguda y tardía la toxicidad aguda se manifiesta durante o antes de las cuatro semanas pos finalización de la terapia subaguda entre las cuatro a dos semanas siguientes y tardía se manifiesta en más de dos semanas pos finalización del tratamiento y las dosis de tolerancia máxima son la probabilidad de un 50% de una paciente que haga una complicación por radioterapia a cinco años y las dosis de tolerancia mínima son la probabilidad de un 5% de que una paciente haga una complicación de la radioterapia a cinco años respecto a los efectos en los tejidos está descrita la toxicidad vesical por radioterapia que puede producir en la paciente un cuadro de cistitis aguda que puede presentarse dos a tres semanas luego de haber iniciado el tratamiento y se manifiesta con síntomas de poliaciuria espasmo dolor rara vez se presenta con hematuria y la principal complicación tardía es la disminución de la capacidad vesical y de la acomodación de esta también se describe un daño focal en algunas pacientes como ulceración síndrome doloroso vesical y litiasis y se divide en grados según una escala de toxicidad que puede ser grado 1 que manifiestan los síntomas descritos previamente como poliaciuria nicturia y grado 2 como frecuencia urinaria aumentada dolor pélvico o espasmos respecto a la tolerancia de los tejidos del tracto genito urinario del tracto urinario la vejiga tolera de 45 a 50 grays y los riñones toleran 25 grays principalmente para el tratamiento de estos síntomas urinarios se puede administrar a la paciente oxibutinina flabuxato clorhidrato de fenocipiridina o antibióticos si es que hay una infección concomitante respecto a la toxicidad gastrointestinal por radioterapia el intestino delgado es particularmente vulnerable al daño temprano agudo por radioterapia ya que después de solamente una dosis de 5 a 10 grays se destruyen las células de las criptas y quedan desnudas las vellosidades esto hace que aparezca un síndrome agudo de mala absorción y que ocasiona náuseas diarreas vómitos y dolor cólico también se divide por grado según una escala de toxicidad y la tolerancia a los tejidos en el intestino delgado es de 50 grays en el intestino grueso es de 60 grays y en el recto también es de 60 grays además de las instrucciones generales para el ingreso adecuado de líquidos debemos recomendarle a la paciente una dieta con pocas cantidades de lactosa grasa y fibra y también en algunos casos pudiera estar justificada la administración de fármacos antinausiosos y antidiarréicos respecto a la toxicidad genital en la radioterapia ginecológica la afectación vaginal es muy común en la radioterapia pélvica con braquiterapia en este caso se producen mucositis vaginales agudas erosiones y ulceras superficiales como una manifestación tardía se puede producir estenosis lo que puede complicar mucho la vida sexual de la paciente y para esto se le puede recomendar tratamiento con dilatadores vaginales y las fístulas son muy raras y usualmente están asociadas a compromiso extrapélvico de otros órganos como recto y colon y en el caso de los ovarios estos son muy sensibles a bajas dosis de radiación el efecto esperado usualmente es una falla ovárica prematura o infertilidad y las dosis de radiación necesarias para provocar una falla ovárica prematura son de 14 a 16 grays en el útero son de 100 a 200 grays las tolerancias en la vagina de 90 a 100 grays y en la vulva de 20 a 30 grays como conclusión la radioterapia constituye una importante herramienta terapéutica en el manejo de la patología ginecológica oncológica es fundamental conocer no solo sus indicaciones sino también su mecanismo de acción y el concepto fundamental que rige la radioterapia como lo veníamos anticipando antes es el balance de riesgo beneficio y además que como clínicos debemos conocer sus efectos terapéuticos sus efectos adversos la severidad y la incidencia de estos para una consejería apropiada a nuestras pacientes esa ha sido la presentación esta es la bibliografía muchas gracias por su atención y la visión